Bueno, ha llegado el maravilloso momento que la historia nos ha puesto en nuestras manos y este histórico momento no es de ahora, este histórico momento arranca hace casi 200 años en Panamá. Simón Bolívar reúne por primera vez en el Panamá el Congreso del Imaginario Continentalismo y basado en la idea de un gran ideólogo, de un gran promotor de la independencia del continente, del dominio colonial español, Francisco de Miranda. Entonces, la interpretación de Bolívar y el encarnamiento de sus ideas hace que reúne en Panamá en junio de 1826, como digo, hace casi 200 años, el primer hito de la unidad latinoamericana. Fue una lucha interminable porque ese ideario era imposible concebirlo, sobre todo en aquellos tiempos. Y han transcurrido tantos años y han sucedido tantas cosas y ha habido tantos desencuentros y ha habido tantos intereses en juego a lo largo de la historia esta, donde líderes extraordinarios quedaron en el camino con sus ideas. Ahí están Martí, ahí está Perón, ahí está Sandino, ahí están los grandes, iluminados está el general Cárdenas en México, en fin, hay grandes iluminados que estuvieron deseando o intentando o marchando hacia la consecución de ese ideario que era la unidad del continente. Porque nosotros entendíamos lo que habíamos aprendido de los maestros y de la historia, que la libertad y el progreso de nuestros pueblos solamente se podía dar y realizarse a través de la unidad de todo el continente. Y claro, era una utopía, o sea, era un imposible porque, como digo, la desigualdad de desarrollo económico y el potencial de nuestra dirigencia, pues fue una lucha incluso intestina que se dieron revoluciones y enfrentamientos para la consolidación de nuestras individualidades como países. Entonces el tiempo marchó y llegamos nosotros a la conclusión de que era posible, un milagro solamente, que se lograra ese continentalismo con intereses tan disímiles a procesar. Por eso que cuando ayer nosotros escuchábamos a López Obrador hablar de continentalismo frente a una pregunta del periodista en su mañanera en la idea de ayer y observamos la coincidencia que nosotros tenemos con sus ideas en nuestra modesta lucha que comenzó. Lo nuestro pues tiene historia, o sea, que no es que nosotros aparecimos ahora como un ejemplar de regalo, sino que nosotros venimos trabajando porque nosotros hemos atravesado a lo largo de los últimos 70 años, digo nosotros, digo nuestros pueblos, en una lucha, primero resistiendo la penetración ideológica de la extrema izquierda y a la penetración corporativa de la extrema derecha. Y la propuesta nuestra fue siempre ni estar con la extrema izquierda, sino lo mejor de la extrema izquierda, ni estar con la extrema derecha, sino con lo mejor de la extrema derecha. O sea, nosotros buscamos la línea del medio, el nacionalismo social, o sea, el humanismo. Y claro, era navegar entre dos extremos irreconciliables, pero, eso no obstante, lo imposible, nosotros seguimos en la lucha. Y claro, la vocación de girar hacia la izquierda, porque se sentían nuestros países, nuestros pueblos, se sentían marginados y pisoteados y estafados y dominados, pues, fue tentación para la oferta de la extrema izquierda del comunismo internacional. Y nos hablaban de una liberación y de compartir la grandeza y el beneplácito derrotando a la extrema derecha, oligarca e imperialista, o sea, el imperialismo internacional. Y muchos compañeros se plegaron a los cantos de sirena y miles pagaron con su vida esa resistencia, ingresando a la lucha armada, que fue la revolución socialista en casi todo el continente. Y la resistencia, a través de una violencia que impuso el poder imperial a través de sus lacayos, de sus secuaces, que eran los golpes militares que se utilizaron. O sea, hubo impiedad hasta en bombardear ciudades abiertas, como en el caso de Argentina, siendo que la Argentina era más bien aliada del poder imperial que solamente lo que buscaba el peronismo, que en este caso era que sufrió las graves agresiones, buscaba una igualdad y compartir la riqueza entre el capital y el trabajo. Tal es así que nosotros empezamos hace 70 años atrás, o sea, en la década del 50 el peronismo tenía como destino lograr la dignificación de los pueblos. Y claro, nosotros no queríamos, bajo ningún punto de vista del peronismo en la Argentina, convivió en ningún momento con el comunismo. Nosotros nos resistimos tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda. Y en nuestro himno partidario, la marcha peronista, nosotros hablamos que después fue tergiversada por los pícaros y piratas del mundo, en la marcha peronista dice, una frase de la marcha dice, combatiendo al capital. El peronismo era un movimiento social combatiendo al capital. Pero no combatiendo al capitalismo, al inversor, al que generaba la oportunidad para realizar la transformación de los países, sino combatiendo al capital. Escrito el libro de Karl Marx, el libro de Karl Marx, de Carlos Marx, el capital. Eso era lo que nosotros combatíamos. No combatíamos al capital de que venía a invertir. Pero todas esas distracciones nos obligaron a una lucha encarnizada y nosotros pagamos injustamente consecuencias que no habíamos autogenerado. O sea, nosotros habíamos generado resistencia contra el poder imperial. Tal es así que Perón, lejos de lo que todo el mundo cree, habían logrado grandes encuentros de poder, de cuestiones económicas con el imperialismo, o sea, con el poder financiero de Estados Unidos. Tal es así que Rockefeller, con Chevron y con todas sus empresas, se instaló en la Argentina y arregló, hizo acuerdos con el peronismo. El Ex-Invan le otorgó créditos extraordinarios para Perón que desarrollara la industria pesada, o sea, altos hornos. Y, en fin, o sea, hubo un acuerdo sustancial con Estados Unidos por parte de Perón y el peronismo fue aliado de los Estados Unidos. O sea, nosotros entramos ya en ese continentalismo utópico que soñara Simón Bolívar. Pero, bueno, nosotros queremos que se escuche lo que ayer manifestó López Obrador. para que ustedes puedan observar las coincidencias que nos acercan. O sea, no estamos, no somos unos loquitos que andamos buscando oportunidades en el mundo. Venimos nosotros trabajando de hace muchos años. Y aquí está la muestra de lo que ayer escuchábamos nosotros en una de sus mañaneras frente a la respuesta de un periodista. Usted ha tenido una apuesta muy firme por la integración latinoamericana. Lideró la CELAC, la presidencia pro-témpore, que se la dejó a Alberto Fernández recientemente. Su administración se ha mostrado también muy crítica con la OEA. Ha tenido posicionamientos duros por la posición de Estados Unidos en la región. Hemos visto recientemente iniciativas en la OEA precisamente respecto a Venezuela. También una posición asertiva hacia Nicaragua o Venezuela que se han desmarcado otras posiciones. Una condena muy recientemente el viernes respecto a Cuba también de apoyo. Y la cuestión es en primer lugar qué diferencia pese a que se mantenga en los mismos principios su política exterior de la de gobiernos exteriores. Y en segundo lugar esa apuesta por la integración, esa apuesta por garantizar una América Latina más unida, ¿cómo cree que se va a concretar o cómo cree que se va a recordar este gobierno en la cuarta transformación ahora y en sexenios venideros si es que continúan para garantizar ese sueño, esa meta que a día de hoy en América Latina sigue sin materializarse en toda su capacidad? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que debe de procurarse el sueño de Bolívar, de la integración de nuestra América, como diría Martí, con el agregado de que tiene que ser la unión de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Se tiene que buscar una integración económica, comercial, política, con respeto a las soberanías de los países. Ese es el planteamiento que tiene México. Pero eso va a significar un cambio también en la política sobre todo de Estados Unidos para con América Latina y con el Caribe. Han habido signos positivos, diría, otros no. Es positivo el que se haya reconocido sin dilación el triunfo del presidente Petro en Colombia. Es positivo el que se haya también reconocido el triunfo de Lula. es positivo el que no tengan una actuación injerencista en el caso del Perú, porque se ve que ahí es más la alianza de derecha el conservadurismo. Me da risa porque es la alianza Fujimori Vargas Llosa. Ahí les recomiendo que lean el libro de Vargas Llosa que se llama Como Pez en el Agua después de su elección cuando enfrentó a Fujimori. Pero las vueltas que da la vida, cómo cambian las cosas. Pero no veo ahí injerencismo estadounidense. Es positivo también el que se estén reiniciando relaciones con Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela. Es positivo el que ya va como la quinta llamada, el que no se hayan pronunciado en contra que no deberían de hacerlo, pero antes sí, actuaban así con mucho protagonismo, en el restablecimiento de relaciones de Colombia y Venezuela. Todo eso es muy positivo, muy positivo desde luego la relación con nosotros de mucho respeto, de mucho respeto del presidente Trump y del presidente Biden, de los dos. Si acaso, bueno, no, no, quiero hablar de lo positivo porque hay elecciones mañana en Estados Unidos y mejor nos quedamos callados. mañana hay elecciones que son muy importantes en Estados Unidos. Y entonces, pero bueno, regresando, yo pienso que es posible una integración completa. Así como surge la Comunidad Europea y luego se convierte en la Unión Europea, así, para toda América, como una región en el mundo que tiene mucho potencial y que tendría posibilidades para un desarrollo con justicia en beneficio de todos los pueblos, de todos los países, para que América no sea considerada o se le considere como un continente de desigualdad, como desgraciadamente lo es, y de pobreza. Entonces, sí podemos lograr esta unión. Y ahora con el triunfo de Lula en Brasil hay condiciones inmejorables, Lula es un gran dirigente con mucho prestigio en los países de América Latina, del Caribe, del mundo. además lo quiere mucho el pueblo en Brasil, sobre todo la gente humilde, la gente pobre. Él gana la elección. Yo se lo dije en una conversación que tuvimos con el apoyo de los pobres. porque en clases medias y altas no le favoreció el voto, pero en la población pobre, mayoritaria, se votó por él, porque la gente humilde, pobre, es muy buena, es puro corazón y es muy agradecida. Yo aquí decía, cuando estábamos vacunando por la pandemia, llegaba una señora, o sea, con todo respeto lo digo también, con un señor, se bajaba de un carro del año y ahí hacían las colas y se atendía a todos, pero ella desde que llegaba a hacer la cola ya iba enojada con la cara dura, ya la sentaban, le daban su ficha, se iba enojada. ¡Ay, pero qué barbaridad, cómo tardan! Y tardaban 25, 30 minutos, 40, y ahí estaban todos con la paciencia que tienen los pobres, que sólo ellos, su humildad. Ya la señora la vacunaban y todo, ya ni gracias ni nada. La misma señora, nada más que humilde, o el señor humilde, una cara contenta, tranquila, ¿no? Y si les ofrecían a todos ahí que agua y eso, sí, y ya le inyectaban, la vacunaban, muchas gracias. Y a otras cosas que no puedo decir, son religiosas, pero bendiciones, muchas gracias. La otra señora o el otro señor, pues, no me están haciendo ningún favor, son mis impuestos, me tienen que atender, no es así, no es así, el pueblo raso, es otro. no lo dejaron no lo dejaron de querer a Lula, hizo un buen gobierno, lo metieron injustamente a la cárcel, ya se pueden imaginar las campañas en contra de él y sale y ese pueblo agradecido vuelve a votar por él, porque también el pueblo sabe quién tiene amor amor por ellos y quién no, porque el pueblo no es tonto. Lo mismo pasó en Bolivia, dan el golpe de Estado, quitan a Evo, sienten también los conservadores racistas, porque ahí habría que agregar eso, de que ya pasó y vienen las elecciones, los indígenas de Bolivia calladitos, sin decir nada. Evitaron la violencia, actuaron con muchísima inteligencia, no hubo derramamiento de sangre, no cayeron en la provocación, se confiaron los conservadores pensando no ya, porque también suele pasar que como manejan los medios de información creen que ya tienen el control, que manejan los medios de comunicación, manejan la opinión pública, así se decía antes, y convocan elecciones y, oh, sorpresa, esos se quedaron calladitos, que los había ayudado el gobierno de Evo, porque fue el país con más crecimiento económico en 12, 14 años y crecimiento económico con distribución de riqueza, sacó de la pobreza a millones de mexicanos, digo, de bolivianos y ahí está Luis Lucho, de nuevo. la elección, esto es para los políticos jóvenes, es que no se puede llevar a cabo una transformación sin atender al pueblo para apoyarse en el pueblo y enfrentar los embates del conservadurismo, esa es la elección. Si no se cuenta con el respaldo del pueblo, no se resiste y para contar con el respaldo del pueblo hay que considerar al pueblo como el principal actor de la vida pública, el principal actor de la vida pública, no a los periodistas, no a los intelectuales, no a los empresarios, no a los políticos, al pueblo. Y va uno a lo seguro. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, estamos por la integración de toda América y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Escuchando, han escuchado ustedes a López Obrador, la coincidencia con lo que nosotros modestamente proclamamos es increíble. Ahora, lo que falta es cómo instrumentamos las posibilidades. Las posibilidades que nos acercan son ilimitadas. Los problemas que tiene el mundo acuden en nuestro beneficio porque Europa y Asia están en problemas. Europa, una parte de Europa está en una guerra desatada que no se tiene previsto su final y que involucra el alto costo social, político y económico que le va a costar a Europa esta guerra de Rusia y Ucrania. Eso, desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros nos beneficia. esa actitud de ese desencuentro habla más por nosotros que toda la argumentación que nosotros podamos sustentar frente al imperialismo o frente a la potencia que es los Estados Unidos. Se han dado cuenta ellos que están, el rey está desnudo en Latinoamérica, o sea que el patio trasero es el peligro donde puede ingresar como lo están haciendo ya millones de pobres y hambrientos del continente sobre golpear las fronteras del imperio. Entonces obliga a escuchar, los obliga a este país donde estamos hablando nosotros a escuchar y es lo que López Obrador está proponiendo. O sea, estamos mucho más cerca de nunca a las posibilidades de un gran encuentro. Lo ideal no lo sabe nadie, cómo se podrá llegar a ser el ideal del acuerdo que se logre. Muchos sostienen de que vamos a caer en las garras del imperialismo y si nosotros observamos detenidamente y con seriedad el imperialismo o sea, el poder corporativo del imperio pues es dueño de todo el continente y de toda su riqueza y el Fondo Monetario Internacional que es el agente financiero del poder corporativo es el que regentea todos los negocios y el poder político. O sea, el poder político está sometido al poder financiero mundial en este momento. O sea, nadie es tan monstruosa la deuda y han sido tan permisivos con la corrupción para lograr adquirir posicionamientos estratégicos en todo el continente. O sea, compraron a unas minorías, las corrompieron, les dieron cantidades de papeles, los hicieron millonarios y ellos se quedaron con la minería, la pesca, la producción primaria de cereales, de ganado, en fin, todas las riquezas del país y todos los servicios que se requieren, electricidad, telefonía, comunicaciones, agricultura, ganadería, en fin, comercio exterior, transporte, puertos, y, en fin, por el lugar que uno ponga a la vista está enajenado y por si fuera poco nos quedamos sin moneda. Todos nuestros países se han quedado sin moneda y han sido reemplazados por la divisa del imperio, el dólar. Hoy, nada que se mueva en el continente pasa por nuestras monedas y no pasa por la moneda del imperio, o sea, por Estados Unidos. Entonces, esa realidad, nosotros buscan nuestros políticos que están a favor o en contra, pues, tratar de argumentar para sostener una hipótesis que nosotros somos libres o que nosotros pudiéramos decidir que no nos guste, por ejemplo, Estados Unidos y nos asociamos con China o nos asociamos con Rusia. No es así, sería terrible, nos pasaría exactamente lo mismo que está sucediendo en Icrania. Si nosotros hiciéramos un intento ya firme de asociarnos a Rusia, pues, tendríamos el problema cómo resisten todos los poderes corporativos que son dueños de todo lo que hay en el país, en nuestros países. Entonces, escuchar que López Obrador entendió la realidad y saber que nosotros hemos llegado a la posibilidad del encuentro es para fetijarlo. Pero, como les decía hace un momento, nosotros venimos trabajando en esta tarea desde la década del 80. En el 80, en 1980, nosotros ya escribíamos un libro donde decíamos que no queríamos estar ni con el comunismo ni con el imperialismo y ofrecíamos lo que hoy se está hablando, el continentalismo. O sea, hay un libro que voy a poner acá la tapa del libro que se escribió hace 40 años. O sea, nosotros no estamos tocando de oído. Si bien es cierto no tenemos el nivel académico que a lo mejor se requiere porque también lo sabemos, sí nosotros sabemos realmente qué es lo que nos proponíamos lograr y en ese libro se exponían las posibilidades de una asociación explícita con el poder imperial de los Estados Unidos. Entonces, o sea, encontrar ahora que el hombre más brillante del continente en cuanto a política asociado ahora con Lula en Brasil y con quien sea el que asuma la responsabilidad de representarnos en Argentina y en México y Washington construir ese eje que sería la consolidación del sueño de Bolívar pues sería el sueño cumplido. hay mucho que trabajar por supuesto no es fácil nada porque va a haber cantidad de acuerdos y negociaciones que será capacidad estará en las disposiciones de la capacidad de gente que tenga la lucidez para negociar y la realidad que nos va a empujar a que tenemos que llegar a acuerdos porque el enemigo si no se va a volver a presentar de otra forma pero está pendiente hay mucha riqueza en el continente y es fruto de tentación para cualquier extremo que andan necesitando comida y materia prima para continuar su desarrollo y mantener a sus comunidades o sea que yo quería hoy modestamente retomar este hilo a pesar de que a lo mejor ayer o anteayer estaba un poco confuso porque me sentía un poco como en soledad o sea que estaba peregrinando en el mar o peregrinando en el desierto pero afortunadamente ustedes me respondieron con una con una impronta con una realidad tan contundente que no me queda la menor duda de que sí nos acompañan y somos mucho entonces y gracias por todo lo que hacen que sea posible esta esta desordenada marcha pero con mucho fe y con mucho entusiasmo López Obrador representa para nosotros un hallazgo representa por nosotros la oportunidad que la historia nos pone o sea yo me imagino que si Perón si Martí si Cárdenas si los grandes que nos han acompañado y que pudiéramos nombrar una cantidad estuviesen vivos estarían felices de este momento histórico por el que nosotros tenemos el privilegio de vivir por eso solo me queda agradecerles y decirles que de verdad estamos viviendo como dice López Obrador estamos viviendo tiempos incomparables o sea estamos viviendo realmente el producir el fruto o recoger o cosechar el fruto de tantos años de siembra y de soledad y tanto martirio y sacrificio y tanto costo en sangre y en vida de nuestros millones de hermanos que han quedado en el camino y que ellos son parte de la grandeza de nuestra lucha en fin no sé si será suficiente pero creo que ustedes tendrán mucho más en su imaginación para complementar el cuadro que les acabo de bosquejar gracias por el tiempo y mañana pues que quieren que les diga estaré acá en algún lugar de alguna forma un abrazo para todos que les diga que les diga